Y como dijiste, más una vez estamos acá participando de la 19ª edición de la Epo Santa Rita y presentando nuestras maquinarias. Bien, enfocalizando precisamente la marca XGMA, que es el fuerte ahora mismo de esta empresa, ¿qué podemos añadir para este año? Exactamente, hoy Auro Verde trabaja muy fuerte arriba de la marca XGMA, que es una línea completa de maquinarias pesadas, que trae todo tipo de máquinas pesadas, como palas cargadoras, recto excavadoras, motoniveladoras, rolios compactadores, ¿verdad? Entonces Auro Verde está apostando muy grande en eso porque invirtió en esta marca por ser una marca de alta calidad y con costos accesibles para el productor. Por eso es lo que estamos invirtiendo muy fuerte y poniendo nuestras caras por esta marca. Es importante la comparación de esta marca en cuanto a servicios técnicos y repuestos, lo que Auro Verde hace mucho en Campiérano. Exactamente, eso es algo que Auro Verde siempre, siempre desde su trayectoria, siempre buscó tener en cuenta la asistencia técnica y el repuesto, ya sea en cualquier de nuestras líneas de implemento, remolque, y nos hace diferente con XGMA. Auro Verde trajo, importó la maquinaria, está representando en Paraguay la maquinaria y junto a eso estamos con toda la línea de repuesto, asistencia técnica, mecánicos, capacitados. La línea de repuesto está completa, la parte de motor, parte hidráulica, parte de transmisión. Entonces Auro Verde no quiere solamente vender la máquina y sí poder dar asistencia, dar respaldo a esta marca que estamos representando. Bien, aparte de esto, Auro Verde también está exponiendo acá generadores, motores diversos. Exactamente, tenemos la línea de importación que nos repala por generadores, motobombas, prensas para aceite, molinos y otras mercaderías más, ¿verdad? Bien, en cuanto a estos motores que hemos visto, primer año que Auro Verde está dándole mucho impulso a este tema, y bueno, hemos visto también mucha gente preguntando por precio y por interés en cuanto a motores, tanto Cummins, tanto Caterpillar. Exactamente, esos motores, por ejemplo, que están montados ahí, hacen parte de la línea de garantía de la marca XMA. Son motores que tenemos nosotros como garantía, si algún momento pueda llegar a dar un problema adentro de la garantía, nosotros nos preocupamos en no dejar la máquina parada. Entonces, tenemos motores montados, tenemos parte de los motores, entonces, eso es lo que hace estar ese motor ahí. Para demostrar que nos hablamos, sí tenemos los repuestos, tenemos realmente en stock toda la línea de repuestos. Bueno, finalizando, bueno, también demostrando lo que es la fabricación propia de Auro Verde, que son las carretas, los acoplados. Exactamente, eso es donde empezamos y donde vamos a seguir siempre, con la línea completa de implemento agrícola, y muy fuerte estamos también entrando con la línea de semiremolque, que tenemos todos los tipos de semiremolque, y también con garantía de asistencia técnica al lado del productor.